¿Qué es el terminal del Tunal? Y ahora este cable, este cable que esperamos no solamente sea para que facilite el que los ciudadanos de la parte alta de Ciudad Bolívar lleguen al terminal del Tunal y a Transmilenio, este transmicable también servirá para que los ciudadanos de abajo vayan a la parte alta de Ciudad Bolívar como turistas. Esto también facilita por supuesto que los ciudadanos en la parte alta de Ciudad Bolívar vengan aquí al Parque del Tunal que también hicimos, a la biblioteca del Tunal que también hicimos y esperamos que esté terminado en abril del 2018. Aquí estamos trabajando a toda marcha, es una obra que tiene un costo cercano a los 200 mil millones de pesos y esperamos que esté en pleno funcionamiento en abril del año 2018. Aquí llevamos trabajando a toda marcha en los últimos meses en la compra de predios porque no solamente queremos hacer el cable, no solamente queremos hacer las cuatro estaciones y los pilones, sino toda una serie de obras de mejoramiento de espacio público, de mejoramiento del entorno, parques, jardines sociales, mejoramiento de todo el espacio público a lo largo de la ruta del transmicable a la parte alta de Ciudad Bolívar. Queremos además hacer unas mejoras muy especiales, allá arriba donde nosotros llevamos el agua, en la pasada administración, compramos los terrenos para el Parque Ilimaní y demás, ahora queremos en Paraíso, miradores, etcétera, hacer unas obras maravillosas de miradores, pintura en las casas, mejoramiento de espacios públicos, para que se vuelva un punto de atracción turística, que los ciudadanos utilicen el transmicable no solamente para bajar de sus barrios, a venir a la terminal del Tunal de Transmilenio o al Parque del Tunal o a la Biblioteca Tunal, sino también para que los ciudadanos vayan a hacer turismo a la parte alta de Ciudad Bolívar. Gracias por ver el video.